Hola que tal, bienvenidos a Wicked Endomania, los saluda el Wiki, este es su programa semanal de videojuegos y el día de hoy tenemos un super episodio para ustedes. ¿Saben qué tengo aquí en la mano? Estos son los controles de Nintendo llamados Joy-Con y a Nintendo le encanta crear una infinidad de mandos pequeños para sus consolas. El día de hoy traigo para ustedes el tan ansiado tercer episodio con la actualización de todos y cada uno de los Joy-Cons que existen al día de hoy. Va a ser un video algo largo porque son muchísimos los colores pero quiero enseñárselos uno por uno y como bonus vamos a estar agregando un tier list, vamos a estar categorizando desde los más padres hasta los no tan interesantes y también lo vamos a clasificar un poco por su rareza. Sin más preámbulo vamos a ver cómo queda esta lista allá en la mesita, va a ser una mesita un poquito más grande esta ocasión pero sin más preámbulo vamos a ver nuestro intro y comenzamos. Ok, ahora sí ya estamos de este lado de la mesita, vamos a acomodar todos y cada uno de los Joy-Cons. Me voy a ir en desorden pero los voy a ir poniendo desde el tier S que es el super, A, B, C y D inclusive. No hay F el día de hoy porque todos son buenos Joy-Cons, buenos mandos. Vamos a iniciar con este de aquí, este es un Joy-Con, es el amarillo fosforescente o neón y estos se venden en caja entonces al día de hoy son algo raros de obtener así que yo los pondría en un tier B. Muy bien, el segundo de los Joy-Cons es esta edición de Super Mario Odyssey, también lo vendían en caja. Estos son los rojos, no rojo, neón, rojo solamente. Para mí estos son un A-tier nada más porque el rojo está muy muy padre, a mí me gusta bastante esa tonalidad de rojo. La verdad es que, bueno, estos de inicio ni siquiera son tan exclusivos. Venía con los switches originales, ya los puedes conseguir aparte en una caja, entonces ni siquiera son raros, ni siquiera son muy llamativos. Para mí esta es la definición de un tier D. El siguiente que tengo es este de acá, neón, rosa y neón, verde. Estos también los puedes conseguir aparte. Hay un problema con estos, estos los venden sí aparte, pero si no tienes los que salieron en la versión de Splatoon, la primera versión, no vas a poder hacer las parejitas de rosa con rosa y verde con verde. Para mí el hecho de que existan pero no existan los otros les da una categoría de C. Una situación muy similar con los que acabamos de presenciar son los Joy-Cons rojo, neón, azul, neón. Estos sí puedes hacer parejita si tú compras tu switch original, trae tu azul y trae tu rojo y en este caso es rojo y luego azul, entonces puedes hacerlas parejitas. Para mí este no es tan, ni siquiera es tan difícil de conseguir, por ende no lo pondría muy arriba en el tier, en las categorías. Son colores bastante bonitos, bastante llamativos y por su funcionalidad de hacer parejitas yo los pondría en un sólido B. Muy bien, vamos con estos dos. Para mí estos, voy a ser muy honesto, los colores que se están usando aquí están muy padres, están muy llamativos. Sí me gustan los colores, pero no se me figura que vayan muy bien juntos. En mi opinión este es un muy buen color, es llamativo, sí, pero para mí es un C. Vamos con este otro par de Joy-Cons, este es el Joy-Con azul de Zelda con el morado de Zelda. Para mí este Joy-Con es una verdadera joya, que salió para el juego de Skyward Sword, para el Nintendo Switch. Es un tier S para mí, están súper padres, están súper llamativos. Cualquier Switch que sea tu versión, si le pones estos dos colores va a lucir como si fuera realmente un Nintendo Switch de versión Zelda. Para mí estos son un S. Vamos con otra cajita, y de hecho debería decir otras cajitas. Este es un par de cajitas que puedes conseguir al día de hoy. Son los azul con rojo neón, los puedes conseguir aparte o si compras un Switch. Los pongo juntos, aunque ya los venden por separado. No sé por qué comprarías un Joy-Con por separado, a lo mejor se te rompe uno y quieres reponer el que se te rompió. Yo los pondría también aquí en el C, porque no son difíciles de conseguir, pero sí están bastante bonitos. Este es el azul y el amarillo. Aquí tengo un pequeño detalle, aquí tengo un gran problema, porque yo no tengo el lado derecho de este azul. Me da bastante trastorno obsesivo compulsivo al no tener dos de esta tonalidad, porque si se ponen a pensar, no es igual a esta tonalidad de azul. Tampoco es igual a esta tonalidad de azul. Y aunque lo fuera, los tres son del lado izquierdo, entonces no tengo una contraparte para hacerle su parejita. Para mí este amarillo sale sobrando realmente. Yo lo pondría en un Tier C, junto con el morado y el naranja. Vamos ahora sí con la última de las cajitas. Y esta es una edición que a mucha gente le va a gustar, porque es uno de los juegos más famosos de toda la historia. Son los Joy-Cons de versión Fortnite. Para mí estos Joy-Cons son bastante bonitos. Me gusta el color, no sé, es un color amarillo y es un color azul. Inclusive lo tengo en su bolsita todavía, porque no los pienso usar y así que no quiero que se me maltraten. Y siento que van a subir en valor muy pronto. Este es un Tier A para mí. Ok, con eso terminamos con todos los Joy-Cons que se pueden comprar en cajita. Ahora vamos a pasar a los Joy-Cons, que solamente pueden ser conseguidos si compras la consola. El primero de ellos es este, la edición de Splatoon verde con rosita. Para mí esta edición está muy padre. Sí y solo sí viene junto con esta otra, porque pueden ser parejitas, ¿no? Si pudiéramos tener estas dos en conjunto, sería una muy buena adición a tu colección, porque así haces parejitas de esta forma. Pero en este caso, esta es muy rara de conseguir, porque no los venden por separado. Tienes que comprar una edición de Splatoon, y esa edición de Splatoon es la 1.0. Es la que tiene menos batería, inclusive eso. No siento que sean los Joy-Cons más atractivos, pero sí son neón. No me gusta para ponerlos en el C, porque siento que en el C van estos, que son como los más comunes. Y estos, por ser un poco más raros de conseguir, los pondría en el B. Los siguientes son los rojos de Mario. Para mí, no sé, siento que están muy padres, pero no los pondría en un S. Para mí es un sólido A. Los primos hermanos del Fortnite. Es para tú tener estos dos Joy-Cons, para tú tener el Joy-Con amarillo y azul de Fortnite, necesitas comprar la consola de Fortnite, y estos son los que te vienen originalmente. Si tú compras aparte la cajita que te traen los dos de Fortnite, ya puedes hacer las parejitas Miss and Match. Aquí está azul con azul, aquí está amarillo con amarillo. Este azul tiene el Battle Bus, ahí lo podemos ver. Y este otro tiene la carita de la banana. Para mí, al ser unos colores muy llamativos, y al ser unos colores, no sé, muy alegres, muy vivos, y que van muy bien juntos, yo los pondría en el A, pero al ser tan raros, al ser solamente los que puedes conseguir con la consola, los pondría en el S. Pongnos con los controles blancos. Estos son los controles blancos que se encuentran en el Switch OLED. Esta es una decisión muy difícil para mí, porque el blanco y el negro siempre tienen un contraste bien interesante, pero cuando los ves así solamente, no tienen gran, no sé, no son tan llamativos, pueden llegar a ser como hasta flojos. Cualquier persona los podría poner en el S, para mí son un sólido tier A solamente. No son nada malos, pero para mí no tienen nada que me llamen a que sean un tier más arriba. Creo que estos dos son de los favoritos de la multitud, son favoritos, ahora sí que... No lo sé, los puedo ver en cuanto a colores, son colores muy poco comunes, porque son colores como pastel. Si vemos y lo comparamos contra todos los demás colores, vemos que no tienen, no irradian tanto como otros estilos, como a lo mejor los amarillos neón, pero este color menta, como azul menta y verde pistacho, están bastante, bastante bonitos. Y si los pones en tu consola de Switch Animal Crossing Edition, la verdad es que quedan muy bien. Para mí estos de aquí, no sé si ponerlos en el S o ponerlos en el A, porque son muy buenos Joy-Cons. Definitivamente el hecho de que son blancos por atrás, pero de otro color por arriba, sí los pone en los más memorables, así que sí es un S. Y por último, los dos Joy-Cons de la edición Pikachu e Eevee. Estos de aquí sí están padres, me gusta sobre todo el amarillo Pikachu. El amarillo Pikachu está muy padre con su strap color café, emula como la pancita del Pikachu que tiene color café. Obviamente Pikachu también tiene color negro, tiene el amarillo. Eevee es un color café, como con esto que está en su pancita, como un color cremita, no sé cómo decirlo. Están muy padres los mandos. El hecho de que no tienen una contraparte o una parejita, sí los tumba a un Tier A. Son colores muy padres, muy llamativos y que aluden a los Pokémones, pero no siento que pertenezcan a el S, pertenecen al A. Así es como yo los acomodaría. No lo sé, déjame tu opinión, déjame saber qué piensas, acomodarías algo así diferente, cuál es tu Joy-Con favorito. Vamos a despedir el video al cuarto. Muy bien, ¿qué te pareció esta lista de todos los mandos de Joy-Con? ¿Qué opinas de nuestro Tier List? ¿Estás de acuerdo? ¿Algunos de ellos deberían estar más arriba? Oye, oye, oye. Mande. Pero, ¿te faltó uno? No, son todos. No, 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 ¿te faltaron los de Splatoon 3? ¿Splatoon 3 tiene Joy-Cons? Sí, acaba de salir en su versión especial de Switch OLED. ¿Hace cuánto salió? Una semana. ¿Hace una semana? Ah, no manches. Ok, necesitamos eso. Regreso, no me tardo nada. ¡Tarán! Parece que sí había una nueva versión de Switch OLED con Joy-Cons de nuevos colores para Splatoon. Vamos a verlo en nuestra mesita, pero de una vez les voy diciendo que este unboxing lo voy a tener en el TikTok para poderlo ver de volada cómo está y cómo luce. Porque así encaja, se ve bastante bonita. Pero bueno, vamos a la mesita y regresamos para despedir este episodio. Ok, ya quedó. Ahora sí, ya regresamos después de poder obtener el nuevo Switch OLED versiones Splatoon 3. Mira nada más ese verde con amarillo. Y también tenemos este que es como una combinación entre azul y morado. Tuviera que hacer la combinación de cómo se crearon. Yo creo que este es una combinación entre este amarillo y quizá este verde neón. Y este de acá es una combinación entre el azul y morado de Zelda. Creo que este es el azul. No, está muy raro. Es como un morado. Este es como el morado de arriba, que es como un azul. Y abajo es un tonalidad un poco más llamativo neón. Yo creo que así quedaría. Como que Nintendo quiso recrear estos colores, por así decirlo. Del lado derecho tenemos arriba amarillo. Abajo verde, siempre neón. Y de este lado tenemos un azul. Pero es como una combinación entre estos dos colores y un morado ya de este lado abajo. Es la primera vez que vemos Joy-Cons que intentan este tipo de fusión. Esto abre la caja de Pandora porque, pues, ¿ahora qué va a suceder? Porque los Joy-Cons pueden llegar a salir siempre de diferentes colores, diferentes estilos. Aparte, de atrás son blancos. Eso les da un súper extra. Tienen un grabado. Tienen esta como... No es textura, pero sí es como un estampado. Lo que va a crear es que ahora las posibilidades, si ya eran infinitas con colores, ahora son el doble. Porque, pues, ya puedes combinar cualquier color que tú quieras con cualquier color que tú quieras. Para mí, estos dos Joy-Cons son un tier S. Son el nivel S. Y así quedaría ahora sí la colección completa de Joy-Cons para Nintendo Switch. Ahora sí, ya tenemos todos los Joy-Cons habidos y por haber al día de hoy, septiembre de 2022. Déjame abajo un comentario sabiendo cuál es tu par de Joy-Cons que tú disfrutas más. El par de Joy-Cons que quizás tú tienes o el que te gustaría conseguir. Yo me quedaría definitivamente con Splatoon, porque es la novedad. Además de que el hecho de que mixearon ahí esos colores, le da un atractivo agregado al ser tan novedoso. Yo me despido por esta semana. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden seguirnos en TikTok, seguirnos en Facebook. También tenemos todas las redes sociales que aquí van a estar apareciendo. Nos vemos la siguiente semana en su canal semanal WIC Tendomanía. Yo soy Wiki y estamos en contact.